En la postura de introvisión, que te permite aquietarte, relajarte, con una atención vívida, alerta sin esfuerzo. Te pido que dejes que tu gentileza resbale por tu cuerpo, sobre todo en cualquier zona que esté particularmente cansada o quizás dolorida, como quien acaricia a un animal noble. Tu interioridad acaricia tu cuerpo y el cuerpo reconoce tu gesto, tu actitud y se relaja. Entrega el peso a la fuerza de gravedad. Aunque la espalda queda erguida sin esfuerzo. Te pido que sientas en el centro del pecho tu respiración. Y en algún momento le regales al hermano cuerpo una bocanada de aire, límpido, nutricio. Y si necesita más, alguna otra más. Detrás de tu frente quizás puedas percibir pensamientos que van y vienen. Y es como si un rayo de sol amable besara tu frente. Y tus pensamientos se evaporaran como si fuesen agua. Ese haz de luz solar se lleva todos los pensamientos. Te dejan espacio. Agua que se evapora a través de tu frente. Y que despacio, calma. Un silencio grato, fértil. Y ese mismo haz de luz de sol baja a tu pecho. Y si hay alguna sensación o emoción que necesitarás entregar a ese proceso de evaporación. Que así sea en tu abdomen o en tu pecho. Es un haz generoso que evapora cualquier emoción que necesites. Dejar que se vaya. Descansar de ella. Y lo que queda es espacio. Un lindo espacio. Y te pido que vayamos juntos al centro de tu pecho. Allí en ese pequeño sol del tamaño de tu puño. Desde allí se emite tu radiancia. Que atraviesa tu piel gentilmente y atraviesa tu ropa. Y lo que emite tu pecho es de una cualidad altruista, amorosa, valiente, bondadosa. Alegre. Fuerte. Bellamente vulnerable. Vullamente vulnerable. Compasiva. Ese sol que late en el centro de tu pecho. está enhebrado a millones de otros soles de otras personas que también están en este mismo instante tratando de hacer una diferencia en esta época en nuestra familia humana cada cual en su causa cada cual en su intento lo que te pido es que te veas enhebrado a tanta, tanta, tanta gente y a tantos otros que cuentan con tu intento no hay soledad en el camino hay la más profunda compañía que atraviesa cualquier frontera física cualquier frontera del tiempo y tu corazón puede decirle sí a esa pertenencia a la gran familia humana sí a aquellos peregrinos que trabajan sobre sí sí a tu propia tarea a tu propio destino a tu partitura en esta gran orquesta que ejecuta una gran obra ese sí en el pecho abre una cálida sensación de compañía tu esencia está acompañada siempre lo estuvo pero ahora podrás habitar ese conocimiento cada vez que lo necesites porque es real legítimo y la interconexión va más allá de los demás humanos va hasta todos los seres sintientes intersomos somos con todo lo demás y desde esta conciencia voy a invitarte a una práctica de prefiguración voy a pedirte que pongas en tu conciencia un momento que estés próximo a vivir un momento en el cual necesitarías ejercer la mejor actitud posible la más oportuna para eso que vas a vivir puede ser algo habitual en donde tu manera de interactuar necesitarías que fuese otra quizás con familiares o en un rol laboral o entre amigos prefigurar es figurar cómo va a ser ese momento o tal vez tengas para hacer un viaje o atravesar un momento desafiante un examen una situación médica acompañar a alguien que no se siente bien o simplemente levantarte mañana en la mañana aspirando a tener vitalidad buen balance emocional la mejor actitud para enfrentar el día y hacer con él algo bueno siendo entonces que vas a prefigurar te invito ahora a que detrás de tu frente instales como una pantalla curva de muy buena definición y allí en tu frente veas desde adentro de tu cabeza que el hecho está aconteciendo ese que has elegido prefigurar si es posible estás visualizando el lugar tal vez personas que participan de ese momento y te ves en la mejor actitud posible que no sé cuál es tal vez sea amable y empático tal vez sea firme y terminante tal vez sea expresándote con fluidez tal vez sea permitiéndote la ternura no lo sé porque podrás hacer esta práctica para activar diferentes patrones de comportamiento interno o externo y te ves actuando como lo necesitas te ves con la emoción apropiada y ahora te pido por último que imagines esa misma escena frente tuyo fuera tuyo te estás viendo tal como lo quieras prefigurar es muy real es muy nítido es como si espiaras el futuro y estás con tu corazón imprimiéndole a eso que ves que es como un holograma las emociones y actitudes afectivas apropiadas más nítido cada vez más claro y podrás repetir esta prefiguración tantas veces como lo necesites tu inconsciente está entendiendo tu pedido y ya está colaborando para que esa prefiguración se convierta en conducta se convierta en parte de la expansión de tu identidad y estás sintiendo que muy dentro tuyo tu inconsciente está siempre jugando a tu favor ahora con tu invitación a expresarse a plasmarse en un modo de ser cada vez más congruente más a gusto contigo mismo más afín a las mejores personas que conozcas y así es y así será cuando quieras irás saliendo de este estado poco a poco y podrás repetir esta experiencia para todo lo que la necesites cuantas veces lo desees que no no no